En realidad, esta Copa del Mundo de XCO y de Descenso la fue gestionando Cepi Raffo hace tiempo que viene trabajando en esto con Cerro Bayo. Ustedes saben del circuito que tenemos acá, este año es más, se hizo un circuito distinto para lo que es el XCO, que es un circuito precioso, no se pudo disfrutar porque iba a ser una fecha ahora antes, justo cuando empezó el tema de la pandemia. No se pudo disfrutar de eso para ponerlo en marcha y para ponerlo en prueba, ese circuito. Pero bueno, confiamos en que para esa fecha, el 2022-2023, obviamente que va a estar en las mejores condiciones, porque tenemos mucho tiempo como para poder realizarlo, faltaba la confirmación de la UCI, la UCI ya lo confirmó. Así que imaginate que la noticia en este momento, que es un momento realmente muy, para todo el mundo lo que está pasando hoy, nos mantiene en vilo todo lo que es la pandemia, recibir una noticia como esta, que nos cambia a todos el ánimo para seguir adelante. Alejandro, ¿qué es lo que vio la UCI? ¿Qué es lo que vieron los dirigentes cuando algunos llegaron y pudieron ver in situ el circuito y otros tantos de los que les pudieron mencionar o hablar para esta determinación final? Bueno, realmente el tema del organizador es muy importante para todos estos eventos. Yo me dedico a los eventos hace casi 15 años. No a este tipo de eventos del mountain bike o del XCO o de lo que es el descenso, pero sí eventos de carreras a pie o de trail de montaña. Lo primero que mira la gente de un mundial o la gente que viene desde este tipo de organizaciones es la organización. La parte organizativa es muy importante, es la seguridad, hay un montón de cuestiones que ellos hacen.